os voy a explicar cómo mezclar el tono número 25 es un tono de naranja un poco amarillento es decir un naranja que vira ligeramente hacia amarillo por eso vamos a mezclar magenta con amarillo pero vamos a poner más proporción de amarillo que de magenta pondremos una de magenta por dos partes de amarillo yo estoy mezclando gotitas muy pequeñitas porque es únicamente para enseñaros cómo mezclar este tono naranja amarillazo pero si vosotros tenéis bastante bastante zona que cubrir de este tono del número 25 haréis más cantidad de mezcla una vez que tengamos las proporciones podemos mojar el pincel un poco en agua sin que lleve a chorrear y mezclaremos los diferentes tonos en redondo haciendo círculos con el pincel en una y en otra dirección hasta que el tono quede homogéneo sí que es importante que el color os guste a vosotros entonces si por alguna de aquellas lo queréis un poquito más amarillo seguiremos añadiendo tono amarillo sin problema y volveremos a mezclar hasta que en los colores se fusionen entre sí chafaremos el pincel para que no quede resto de magenta o amarillo sin mezclar y cuando tengamos la mezcla completamente homogénea quitaremos el exceso de pintura del pincel lo podéis hacer en el borde de vuestra paleta por las dos caras del pincel y rellenaremos todas las zonas de nuestro cuadro que tengan este tono que es el número 25 un naranja que vira un poco hacia amarillo